Bueno, en estos momentos estamos con Diego M, revelación de la música pop aquí en Colombia. Diego M, cuéntanos acerca de tu trayectoria musical, un contexto histórico de lo que ha sido vos como artista. Empecé, bueno, muchas gracias por la invitación, por la entrevista, como tú le decís, mi nombre es Diego M, mi nombre es artístico, he estado metido en la música desde pequeño, desde los cinco años, toco piano, después seguí con la guitarra, la batería, bajo, siempre en el colegio llegué en paralelo a la música, después en la universidad estudié dos carreras, que eran ingeniería eléctrica y música. Cuando terminé, inicié los estudios de una maestría de producción musical en el Berkley College of Music, trabajé como productor y como compositor en varios proyectos aquí a nivel local y en el 2008 decidí como meterme en la vaca loca e iniciar un proyecto como solista. Scott, cuéntenos, viejo Diego, ¿qué onda? Ahor dicho, Diego, ¿de dónde saliste? Listo, bueno, como él ya dijo, mi nombre es Diego M, mi nombre es artístico, pues nada, estoy sacando mi primer álbum como solista. Lancé en el 2009, lancé en febrero 2009, lo lanzamos en el Jarro Café a finales de febrero y a partir de ese momento se disparó la vaina, me ha ido muy bien, soy un artista 100% independiente, estoy haciendo todo completamente solo y la respuesta a los medios y de la gente ha sido muy buena. El año pasado obtuve varios reconocimientos dentro de los que se destacan, los más destacados pues estuve nominado como mejor nuevo artista en los premios Shock de la música en el año pasado de 2009, estuve nominado en los premios El Garage y en los premios Orbita Rock, estuve también como artista destacado en la edición de verano de la revista Boom Magazine, que es la revista de medios y de música alternativa más importante en la Florida. El álbum con el que me di a conocer, fue un álbum de 10 canciones, las 10 canciones son en inglés, el primer sencillo se llamó Get Up and Dance, que es una canción que invitaba o que invita a las personas a que dejen su estrés y dejen sus preocupaciones y que busquen la manera de relajarse para que encuentren solución a sus problemas, la manera para encontrar la solución a los problemas es a través de estar uno más tranquilo, más relajado y la mejor forma de relajarse es bailando. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!